No hace mucho salió en algún medio que Argentina había sido votado como uno de los países con las mujeres más lindas. Lo que sí yo noto es que el vestuario argentino es un poco gris, es un poco azul. ¿Cómo ves a la mujer argentina a nivel vestuario? Más allá de que sea linda. Bueno, una vez leí en Vogue una nota que me sigue impresionando, cómo nos ven. A ver, cómo nos ven. Cómo nos ven, porque estaban las mujeres, la mujer de Milano, de New York, de París y estaba la de Buenos Aires. ¿Cómo es la mujer de Buenos Aires? Con los labios, con silicona, ¿no? Inflados. Más bien rubia con pelo alisado, uñas naturales, lolas hechas y jeans muy ajustados. Habla bastante. Y cuando uno le pregunta cómo le gusta lucir, dice natural. El remate, el remate de la nota me encantó. Maravilloso. Maravilloso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un centro cultural que ha abierto en estos días, donde se hace más accesible el uso de estos parques y estas columnatas y estos paseos tan preparados para la concentración. Bueno, genial. Vamos a ver tu Buenos Aires entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La posibilidad con este jardín, esta posibilidad de recorrer, este silencio, este claustro. Me fascina el clima, este clima que tiene de concentración y de encierro también, de encierro que se abre. ¿Cuántos Buenos Aires encontrás en esta ciudad? ¿Qué es lo que disfrutás? O sea, ¿qué espacios te interesan? Bueno, Buenos Aires es fantástico en el sentido de la variedad que ofrece, ¿no? Y esa superposición y ese vértigo de cómo también se va transformando, ¿no? Y el eclecticismo que tiene, ¿no? Y entonces, a veces hay penas de cosas que desaparecen, pero si uno ha tenido el recuerdo, bueno, es fantástico también poderlo recordar o si ha sido partícipe de esa transfiguración, ¿no? O utilizarlo, porque por ejemplo, dicen que algunas de las manzanas más lindas que había en la ciudad fueron las que voltearon últimos para hacer la 9 de julio, donde vos hiciste una producción de moda muy interesante. Sí, yo cuando se demolió la 9 de julio, hice un acontecer que se llamó Mientras unos destruyen, otros construyen, e hice todo un casamiento, desde la fiesta, los regalos, la cama, el lunch, la ceremonia, todo con madrinas, vestuario, el cortejo de los niños. Y fue un happening así impresionante que hice en julio, porque después salió más tarde, pero como teníamos que hacerlo con anticipación, en pleno invierno, en esa locura que era esa obra, hice, y muchos, nada, hice como un set cinematográfico, muchos los ven como un bombardeo, ¿no? No se imaginan que es la demolición de la 9 de julio para ampliarla. Y aparte una construcción dentro de la construcción. Me hubiese gustado, mientras estaban haciendo el metrobús, tenía ganas de hacer algo, porque la construcción del metrobús también me encantó. Y fue muy, bueno, en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, claro, que también se va transformando, ¿no? ¿Y qué transformaciones de la ciudad vos encontrás que fueron interesantes, por lo menos para vos, de todos estos años que han pasado, por ejemplo, desde el Ditella para acá? Como transformación grande, uno no puede negar Puerto Madero, ¿no? La realidad es que cuando la primera vez que vi los planos y que vi propuestas, yo dije, uy, esto no lo voy a ver nunca. Parecía una cosa que no se iba a concretar o que iban a pasar muchísimos años. Pero inclusive la gente de Río de Janeiro, que tiene una ciudad alucinante, dice, no, pero nosotros no tenemos algo como Puerto Madero. Añoran tener Puerto Madero. Y acá estamos en otra dimensión en el mismo edificio. Sí, sí, es otra dimensión absolutamente, porque acá estamos en lo que es la parte del claustro y estos eran los dormitorios de los monjes. Que ahora está cumpliendo otra función. Que si ves la madera, la madera marca dónde llegaba cada habitación. Ah, claro. Que se amplió, pero se guardó la arquitectura original. ¿Y qué función cumple este edificio ahora, no? Porque no es la misma que ser un claustro. Este edificio ahora es una asociación de arte latinoamericano, una fundación de arte latinoamericano, donde se van a mostrar colecciones que uno no tiene fácil acceso y se va a dar publicidad y reconocimiento al arte latinoamericano que tampoco conocemos. Y en esto de resignificar los espacios, Buenos Aires tiene ya. Sí, tiene muchísimos, claro. Ha hecho mucha obra. Y se ha hecho, bueno, mucha obra también en Santelmo. Que quiero mandar un recuerdo para el arquitecto Peña, que hizo tanto por Santelmo. Qué divino, qué divino. Lo queremos mucho. Claro, claro. Su museo de la ciudad. Sí, sí, por eso. Y él fue uno de los que empezó con la idea de defender, de salvar los espacios, sobre todo Santelmo, que gusta tanto. ¿Y qué te parece el arte en la calle? Últimamente se está desarrollando mucho el tema del grafiti. Del grafiti. ¿Cómo lo toma un artista más tradicional, si querés? La realidad es que me parece que si sos un artista que te expresás a través del grafiti, hay unos dibujantes alucinantes, realmente buenísimos. Pero manchar, porque sí la ciudad, me molesta un poco. Porque hay frentes muy lindos de casas, nada, hechas por italianos, europeos, así que con mayólicas o de ciertas épocas que quedan invadidas. ¿Y qué es lo que te gusta más plástica? Un bosque, sos una persona de la plástica. ¿Qué es lo que te gusta más plásticamente de esta ciudad? ¿De la ciudad? Sí, más allá de los espacios y tal. Bueno, de esta ciudad lo que me encanta es la luz. Qué buena consigna, porque nunca lo había dicho nadie hasta ahora. Sí, porque no es realmente arquitectura, pero la luz hace muchísimo para que después las cosas luzcan y las construcciones parezcan más fantásticas aún. Como camarógrafo te lo puedo asegurar, no nos olvidemos que los impresionistas viajaron al sur de Francia por motivo de la luz. Yo creo que Buenos Aires tiene una luz espectacular. Hoy mismo, después de una tormenta terrible, tenemos una luz fantástica y diáfana y un cielo increíble. ¿Nos podés seguir mostrando la ciudad y esa luz tan maravillosa que tiene? ¿Podés ser? Bueno, aprovechemos la... Dale, vamos. Bueno, y vamos terminando... La visita está maravillosa. Maravillosa realmente. Bueno, somos de los primeros visitantes a lo mejor, ¿no? Porque esto se inauguró el 28 de octubre, así que... En mi caso es la primera vez que vengo. Es nuevo, brand new. Y la verdad que es un espacio maravilloso, que más allá del arte, que por supuesto lo auspiciamos, es un espacio para respirar, para pasar el tiempo. Es un espacio que va a convocar para retirarse de golpe, ¿no? Esa idea de que uno se puede retirar en pleno barrio Belgrano me parece fantástico. Frente a un shopping, por ejemplo, que a mí los shopping no me dan miedo, pero no me dan... Yo te confesé que a mí sí, pero bueno. Sí, sí. A mí no, me hacen gracia. De hecho, bueno, construí uno de 7000 metros cuadrados, así que para poderlo construir tuve que estudiar mucho y visitar muchos malls. Es que vos se te ve muy renacentista, ¿no? Tenés como muchas, muchas... Tengo espíritu renacentista, a mí me interesa todo. El lugar remite un poco también. Sí, me interesa absolutamente todo y puedo abarcar muchas actividades, siempre con la misma actitud. Puedo hacer moda, como de hecho he hecho moda, arquitectura, los diseños de losa. Maravilloso. Bueno, sigamos recorriendo la ciudad. Fantástico. ¿Por qué crees que la mayoría de las mujeres al ir a la peluquería se plancha y se tiñe de rubio? Bueno, dicho por un gran coafer argentino, Alberto Sanders, al que yo le hice el reciclado de su peluquería. Y Alberto me dijo que es un tema de estatus. Podría ser. La búsqueda de estatus. ¿Y vos lo ves eso en la ciudad? ¿La ciudad es de caretear, digamos? ¿Lo ves en la mujer argentina esta idea de parecer más de lo que es? Más que nada no se apuesta al estilo. Es verdad. Se busca más la imagen que el estilo. Y sobre todo el tema de las tendencias y todo eso, como resolver en lo que diga la revista de moda. Sí, sí, sí. Porque las revistas, yo jamás he leído revistas femeninas, porque si las lees te suicidas del primer cordón que ves. Porque a los hombres, por ejemplo, no le hablan ni de la calvicie, ni de la impotencia, ni de los rollos. Las revistas de hombres son viaje, mujeres, sabanos, vino, placer. Y el cambio de las de las mujeres es también la menopausia, los rollos, las patas de gallo. Me encanta. Es algo que digo hace mucho tiempo. Yo no leo. Dalila, contáneas dónde estamos de barrio y dónde estamos específicamente. Como barrio me parece que estamos en... Núñez, creo yo. En Núñez, sí. Sí, sí, sí. No sé mucho, no es mi tema fuerte el fútbol, pero estamos frente a la cancha de River. Así que estamos en Núñez, que tiene esta cercanía al río también, ¿no? Que se siente como un aroma, ¿no? Sí, se siente una oxigenación distinta. Así que esto le suma también al paisaje, ¿no? Y siempre es una zona muy populosa. Y tenemos acá la Universidad Itela. Exacto. Es un nombre que está ligado... Absolutamente. Absolutamente a tu vida y bueno. Sí. La realidad es que, como síntesis, te diría que los artistas nunca hemos sido mejor tratados como no saben que el Instituto Itela. Para los que no saben, ¿qué fue exactamente el Instituto Itela? Y el Instituto Itela fue un milagro de que produjo un industrial italiano con alma de mecena y de generosidad porque yo leí la vida de Itela y no todos fueron éxitos en la industria. Fracasó muchísimas veces, quebró muchísimas veces, empezó con su máquina de fabricar pan, helados, los surtidores de nafta. No siempre todo fue éxito. Hasta que produjo el famoso Siam Itela y la línea para el hogar. Y acá estamos al lado de la compañía del Itela más popular, digamos, que se corresponde justamente con el instituto que nos estabas contando. Claro, bueno, y Itela, padre e hijo junto con Guido, quisieron devolverle en forma cultural al país lo que habían podido realizar como inmigrantes industriales. ¿Y de qué manera lo hicieron? Lo hicieron creando el Instituto Itela. Era un instituto que apoyaba las artes, la plástica, el teatro, las ciencias sociales, la música. Y tenía distintos departamentos y cada departamento era dirigido por lo que la familia consideró que era la persona más idónea. Por ejemplo, en las plásticas puso a Jorge Romero Bres, en música puso a Ginastera. Entonces, estos directores no estaban nunca presionados. El Itela no era un sponsor que nos daba dinero. Sí. El Itela nos daba el hábitat, que era siglo XXI. ¿Cómo era ese hábitat? Para los que, más que nada, para los que lo vemos desde hoy, porque hoy ver un museo... El hábitat era fantástico, de metros cúbicos, donde la obra si era buena, ahí quedaba mucho mejor. Y después la organización, era una organización muy fluida, donde teníamos diálogos y podíamos intercambiar ideas e ir con propuestas. Y aparte, la juventud que rodeó ese momento... Después, sobre todo, claro, después dejamos como una camada de jóvenes que nos seguían en Galería del Este. Claro. En Galería del Este... Que fue, de alguna manera, dicen algunos, la galería donde empezó el hipismo en la Argentina, ¿puede ser? Claro, claro, claro. Y le decían manzana loca a esa manzana que contenía el Itela. Claro. El Itela apareció antes que la Galería del Este, pero después se fue poblando la Galería del Este con locales muy agradables de ropa. Por ejemplo, estaba Rosita Bailón, que tenía un local que se llamaba Madame Frufru, que hacía una ropa divina, lindísima. ¿Has visto otro momento en la ciudad, así como fue la fiebre de aquel momento? No, yo creo que en este momento todos los chicos jóvenes y los que hacen los grafitis y todo deben vivir muy apasionados por lo que hacen. Pero realmente nosotros nos reuníamos, por ejemplo, en el bar de la calle Maipú, el Moderno, todos los viernes. Entonces, cada mesa era una especie de volcán. ¿De una época donde se discutía todo? Había rayos y sentencias, pero la realidad es que teníamos una competencia que se podría llamar odio, pero que no era ni odio, porque nos queríamos sorprender mutuamente. Sana competencia. Una sana competencia porque nos sabíamos todos talentosos. Entonces, nos podíamos odiar a muerte, pero por el talento que le respetábamos al otro. Seguime mostrando la ciudad. ¿A dónde te parece ir? Me parece un día fantástico para ver el río, ¿no? El río y la ciudad, una genialidad. Vemos el horizonte. Vamos por el gol. Vos que vas tanto afuera, ¿qué extrañas de Buenos Aires? ¿Qué te gusta cuando vuelves? Yo, mirá, ¿sabes? Te voy a contar algo. Había pasado ya un año de estar viviendo en New York y de golpe me encuentro a nuestro amigo indio tratando de contarle en inglés cómo era el casino de Mar del Plata. Que no me interesa nada a mí el casino. Y yo dije, si yo estoy haciendo este esfuerzo sobrehumano de contarle cómo es el casino de Mar del Plata en inglés a Yona, digo, es porque yo estoy extrañando un montón. Y me volví. Me encantó. Y el último de los recorridos por tú, Buenos Aires, Dalila, contanos dónde estamos. Bueno, estamos en la Costanera Sur, un lugar fascinante porque es muy evocador, ¿no? De imágenes muy lindas de una época de la ciudad fantástica y que, bueno, se está tratando de recuperar y de mantener. Y nada, que convoca este verde fantástico de la reserva y también me encanta poder ver así la silueta de la ciudad, cómo se va modificando. Y finalmente mirar el río, mirar el horizonte. Me parece que acá los amaneceres deben ser distintos que los que uno vive en un barrio, en la ciudad cerrada, digamos. Con el sol tapado, claro. Entonces esto me parece una sensación muy oxigenada de Buenos Aires. Esa sensación del agua. ¿Vos sos muy renacentista o que sos renacentista? Creo que no hay tareas menores. Hay artistas que creen que si no hacen la gran obra o que no hacen lo mismo todo el tiempo, hay tareas menores. Yo no creo que hay tareas menores. Yo creo que cuando emprendo una tarea o si me encargan un trabajo, lo hago con la misma seriedad, la misma línea, el mismo espíritu, el mismo estilo que si estuviera haciendo la escultura o el cuadro. Todo tiene un estilo. Yo sé que tengo un estilo. Por ahí me han dicho, ¿vos sabés que por tal barrio vi una boutique que te la han copiado? Digo, no, es que es mía, la hice yo. Ah, pero no te hacía por ese barrio. No, no, sí es mía. Pero también cuando me encargan una decoración, trato, no trato de que sea Dalila a ultranza. Me encanta que sea la casa de los dueños, que los represente a los dueños que viven en esa casa. Me gusta hacer casas para los dueños. ¿No hay nadie que se pueda hacer artista? No, no. Artista no, artista sos, no te haces. ¿Es importante la libertad para el artista? Sí, absolutamente, claro. La libertad personal también. Y el compromiso. Es libertad, pero también es compromiso y es una cosa más bien rígida. ¿Qué más tiene el misterioso Buenos Aires? ¿Qué es lo que ha hecho que vos, que has tenido oportunidad seguramente de vivir donde quieras, elija finalmente estar viviendo en esta ciudad? Yo creo que no, siempre he sentido que no de casualidad estoy viviendo y he nacido en Buenos Aires. Eso es lo que me ha hecho volver a Buenos Aires, porque creo que donde está todo por hacer es Buenos Aires, Argentina. Por supuesto que cuando voy a Europa o voy a New York, en fin, cuando viajo, todo me fascina, todo me gusta y nada, me da, fantaseo con vivir. Pero finalmente decidí que donde tengo que hacer es en mi país, que no nací de casualidad acá. No hay casualidades, ¿no? No, no, no creo, no. Que mis padres se hayan venido de Italia, mis abuelos y demás, si me hubiese tocado ser italiana realmente, hubiese nacido en Italia. Claramente. Gracias, Dalila. No, gracias a ustedes. Gracias a los hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.